El caso Fernanda Maciel es algo que tuvo a Chile muy preocupado durante mucho tiempo y es que es la desaparición de una joven durante un año, tiempo en el cual de hecho la familia y los llegados a ella sabían dónde estaba. Si no saben de qué estoy hablando arriba en la i que está en pantalla pueden ver por ustedes mismos el caso del cual hablo ya que esto es una actualización. No voy a dar todos los detalles, no voy a decir todo el caso completo, simplemente voy a decir más o menos de qué se trataba, voy a dar los hechos y vamos a pasar a ver qué es lo que está sucediendo en este momento. Digamos que la justicia actuó muy lento en este caso, es una cosa que si no se hubiese movilizado la gente, si no se hubiese prestado atención a todo esto, probablemente no hubiese llegado muy lejos siendo que la respuesta de todos modos era obvia. Justamente porque se está avanzando a paso de tortuga es que quiero hacer el vídeo de la actualización más allá de que no tengamos demasiados datos. De hecho yo hice el vídeo de Fernanda Maciel hace muchísimo tiempo y dije en ese vídeo que prontamente iba a hacer una actualización, sin embargo eso nunca pasó porque de nuevo se está moviendo todo muy lento. Digamos que más bien me parece necesario que recordemos que este caso todavía existe no sólo en los medios de Chile, sino que también tenemos que recordarlo fuera de este lugar. Así que sin nada más que decirles, recuerdo que en la que está en pantalla no sólo está el caso de Fernanda Maciel, sino que aparte hay más vídeos de casos. Si les gusta ese tipo de cosas, si les gusta estar informados, así como también si les gustan los misterios, pueden ir a ver la lista de reproducción que hay arriba de la pantalla. Así que acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas y comencemos con la actualización de este caso. Para aquellos que no tengan el caso tan presente, les voy a recordar los siguientes datos acerca de Fernanda Maciel. Ella era una joven de nombre completo Fernanda Maciel Correa, a quien se le pierde el rastro el 10 de febrero del 2018 tras salir de su casa en la comuna de Conchalí. En el momento en el cual ella desaparece de su casa, tenía siete meses de embarazo. Desde esa fecha su familia y pareja comienzan una búsqueda por redes sociales y medios de comunicación para dar con el paradero de la joven. Durante la búsqueda hicieron todo lo posible por encontrarla, siguiendo pistas que no conducían a ningún lado e incluso yéndose a lugares insólitos. Llegó la familia incluso a Argentina bajo la premisa de que tal vez ella estaba acá. Alguien llamó a la familia desde Argentina diciendo que la habían visto acá, pero no era. Se realizaron también una serie de dirigencias en varios sectores de la capital, como en Conchalí, la laguna Karen. Pero además, tras más de un año de buscar a esta joven, 16 meses pasaron hasta que se la encuentra en junio del 2019, es decir, el año pasado. Encuentran su cuerpo en un lugar llamado La Bodega. Este era un lugar llamado así por las personas que estaban cerca, por las personas que trabajaban ahí dentro y de hecho quedaba a poca distancia de la casa de Fernanda Maciel. Tras el hallazgo del cuerpo, comienza el proceso judicial en contra de Felipe Rojas. Él era un vecino de Fernanda y un conocido suyo que de hecho se hablaba con ella. Fue y es el único imputado en la muerte de Fernanda Maciel. Ahora, profundicemos un poco en todo esto que les estoy diciendo porque probablemente muchas personas que se habrán olvidado de algún que otro detalle. La fiscalía abrió varias líneas investigativas con respecto a este caso para poder encontrar la verdad de quién había cometido el crimen. Antes de encontrar el cuerpo en el lugar al que llamaban La Bodega, se pensó, primero que nada, en un taxista amigo de Fernanda Maciel. Alguien que solía llevarla. E incluso se llevó a sospechar del novio de Fernanda, quien de hecho estuvo durante todo el tiempo que estuvo perdida buscándola. Era uno de los que más aparecían en los medios junto con la familia. Era el que estaba también divulgando la información de que ella probablemente estuviese en La Bodega. Todos, todos sabían que ella estaba en este lugar. Y es por esto que estar más de un año sin que nadie la encontrase dentro de esta vivienda resultó tan frustrante. El novio de Fernanda no paraba de decir que ella estaba en este lugar, o al menos de implicar que ya se sabía dónde estaba, que la justicia sabía dónde estaban y que en realidad no se sabía por qué no la encontraban. Este lugar, llamado La Bodega, era realidad de una empresa dedicada al entelado para eventos ubicada en la calle Yaima y Puntiagudo, en Conchalí, cerca de donde vivía Fernanda con su madre. De hecho, este camino bastante corto por el cual ella tuvo que ir para desaparecer fue grabado por las cámaras hasta el último momento. Lo único que no se había grabado con las cámaras era ella entrando a este lugar. Ese y la persona encargada del caso fueron los principales problemas por los cuales estuvieron un año sin resolver todo esto. Las cámaras la veían acercarse a la vivienda pero nunca entrar. El tema es que ella desaparece ahí, en ese lugar. Entonces, ¿qué otra explicación había? No había ni personas ni camionetas pasando. No es que alguien la secuestró ni que una entidad superior se la llevó. Evidentemente, ella había desaparecido en este punto. Sin embargo, y quiero decir esto, el lugar fue revisado por carabineros cinco veces. Según lo que dice la fiscal Macarena Cañas, se efectuó una sexta operación de excavación en un área determinada que fue aportada por un testigo, bajo una montaña de escombros de más de dos metros y al nicho cavado de 70 centímetros, el cual estaba tapado con cal primero contra la piel y en segundo lugar con cemento. Sobre la misma se encontró el cuerpo de la joven Fernanda Maciel. A la sexta excavación, según lo que esta fiscal dice, por lo que dijo un testigo, excavaron en un cierto punto donde sí encontraron a Fernanda cubierta con cal y cemento. Cabe también decir que se rumorea que la fiscal mandó a excavar una vez que ella estaba siendo muy presionada, que el caso no se resolvía, siendo que era obvio y estaban a punto de mandar a una persona del FBI para ayudar con la investigación. Es entonces cuando la fiscal por fin manda a excavar a este lugar. Eso fue una gran queja de hecho en el momento, ya que, como digo antes y como dije durante todo este tiempo, ya se sabía dónde estaba Fernanda Maciel. Era cuestión de tiempo de que alguien mandase a excavar en ese lugar en profundidad y también en una zona específica. Cuando se logra encontrar finalmente el cuerpo, la única persona que quedaba implicada era el amigo de Fernanda, Felipe Rojas Lobos. Él trabajaba en esta bodega, era el único que tenía las llaves realmente y había sido el último en comunicarse con ella. A partir de todo esto se imputó a Felipe Rojas por homicidio calificado, inhumación legal y aborto. Está ahora mismo con prisión preventiva y no puede salir del país. Sin embargo, sus defensores pidieron una y otra vez que lo pusieran en prisión domiciliaria. Se ve que no le gusta mucho la cárcel y piensa que puede estar mejor en casa, pero no. Evidentemente no lo van a dejar hacer eso porque mató a una joven. Afortunadamente no lo están dejando ir, así que esperemos que todo lo que es relacionado al juicio vaya como queremos y como se necesita para la familia para dar resolución. Digamos que este caso todavía no está terminado en lo más mínimo. Faltan algunas cosas como por ejemplo que esta semana, en la cual estoy haciendo este vídeo, va a salir una recreación de cómo pasó el crimen, que se supone que va a esclarecer un poco más toda la situación. Para aquellos que no recuerden, la autopsia de Fernanda reveló que había sido estrangulada con una soga y esto justamente fue lo que le causó la muerte. La misma soga fue utilizada para atarle las manos. Las bebés que ella tenía, se acuerdan de siete meses, fue expulsado. Esta es la razón por la cual también se lo está cargando con aborto. Luego de asesinar a Fernanda, él la envolvió en trozos de tela y la enterró unos 70 centímetros de profundidad para luego rellenar el agujero con escombros, cal y un poco de cemento. En todo lo que respecta a la justicia y cómo se realizó la investigación, digamos que fue pésimo. Si se puede usar un adjetivo en toda esta situación es pésimo. Primero que nada, tardaron casi un año en hacer todo esto, en excavar en el lugar correcto. Se dice que fue bajo presión en realidad porque si no, si no hubiese sido por el FBI porque venía una persona a vigilar, digamos que tal vez nunca hubiese pasado nada. Que tal vez esta persona seguiría ocultando el cuerpo de Fernanda Maciel. La fiscal de la causa estaba empecinada en probar que el novio de Fernanda Maciel había sido el culpable. Cuando el novio, la familia y todos los allegados seguían diciendo que ella estaba en la bodega. Algo que de hecho con las cámaras en sí se veía. No había razón por la cual el novio fuese el culpable. No había indicios de que así fuera, excepto alguna que otra pelea que habían tenido. Pero además de todo eso, tardaron siete meses en darle el cuerpo de Fernanda a la policía solamente para hacer pericias. Estamos hablando de que sí se tiene que reconstruir bien la escena del crimen y que de hecho la familia pidió que Felipe Rojas no esté cuando se reconstruye la escena. Pero siete meses es tal vez una exageración para una familia que tuvo que esperar ya en sí un año, más de un año, para poder saber lo que realmente había pasado cuando era obvio. Fue hace muy poco de hecho que pudieron velarla en su barrio. Hubo muchas personas, por supuesto. Hubo muchos movimientos en el lugar. Hubo grupos feministas, seguidores del caso. Hubo evidentemente familiares. Todas las personas cercanas a este lugar que siguieron el caso y lo apoyaron estaban ahí. Por suerte, el caso de Fernanda no se olvida. Los medios chilenos siguen sacando información al respecto. El único tema es que la justicia se sigue moviendo demasiado lento. Por eso me parece justo e indicado en este momento contarles un poco de lo que está pasando, que no es mucho. Quería hacer la actualización pero realmente no había nada que contar. Esto es lo único que puedo hacer simplemente para recordarles que este caso sigue existiendo. Por ahora, el único implicado en la causa está en prisión preventiva, esperando al juicio. Así que esperemos que obtenga su merecido porque realmente no hay ninguna otra persona involucrada en esto. Si hay tal vez un segundo o tercero involucrado, no lo sé. Todavía por eso no se reconstruyó del todo. Todavía estamos esperando ciertos detalles, pero en general digamos que esperemos que él por lo menos obtenga su merecido y que diga exactamente todo lo que pasó. El vídeo que estaban viendo hasta este momento era antes del 10 de febrero. El 10 de febrero era la fecha en la cual se iba a intentar reconstruir todo el caso. Sin embargo, ya es 11 y por lo tanto pude ver lo que se reconstruyó. Resulta ser que no se pudo hacer ninguna reconstrucción porque Felipe Rojas se niega a colaborar. Ella dijo su parte de lo que había pasado dentro de la bodega, pero sinceramente lo que hay dentro de esta bodega y el hecho de que haya ocultado el cuerpo no indican que él esté diciendo la verdad con respecto a lo que sucedió. En esta reconstrucción se consideraría la cantidad de veces que él entró en la bodega a partir del momento en el cual Fernanda desaparece, que son 11 veces, por lo menos vistos en cámara. Y también hay que decir que él no dejaba entrar a los investigadores a la bodega. Cada vez que alguien tenía que ir a tomar medidas o hacer cualquier cosa, hacía lo posible porque no pudieran entrar. También hay que considerar que esto dependía de los dueños de la propiedad, quienes son Francisco González Sandoval y Cristian Rivera Troncoso. Pero eso es para otro momento. Todavía se tiene que investigar en este caso el hecho de que él no haya podido realizar todas estas cosas solo. Él hizo un pozo en el patio que no es tan fácil de creer que haya podido cavar solo. El esfuerzo en sí de cavar un pequeño pozo es bastante. Imagínense el pozo para una persona embarazada. Además de que lo tuvo que cubrir con cal y cemento, digamos que nadie cree que lo haya hecho por sí mismo. Sobre esto hay una persona conectada al caso, un testigo que justamente dijo algunas cosas bastante importantes. Hay un taxista que reconoció a Felipe Rojas con otra persona que podría ser la persona que lo ayudó en todo esto. En la declaración de este testigo, él dice que el día 10 de febrero, es decir el día que desaparece Fernanda, ve a eso de las 17.46 horas a dos personas. Él está estacionado, está esperando a un cliente y se le acercan dos jóvenes. Uno de ellos tenía una polera con números y el otro un polerón normal color plomo. Al principio evidentemente él no sabe quiénes son estas personas, se entera luego de que empieza todo lo del caso, pero en ese momento ellos le querían vender un celular. Él les dice que no quiere celulares robados y ellos insisten en que simplemente tenía que cambiar el sim para poder usarlo. Ahora, uno de estos chicos un tiempo después comenzó a resultarle un poco familiar. Empezó a salir todo esto de Fernanda Maciel y de repente se acuerda de que a uno de los chicos que aparecía en la televisión lo había visto y era uno de los dos chicos que le intentó vender un celular. Más específicamente el que tenía la polera con números. Según él era muy reconocible, era algo que recordaba perfectamente de la televisión. Además, este chico estaba con bicicleta. Uno de ellos estaba con bicicleta y el otro simplemente a pie. El chico de la polera con números estaba con la misma bicicleta que aparecía en la televisión. Es decir, había reconocido a Felipe Rojas. Ahora, reconoció a Felipe Rojas vendiéndole un celular de carcasa blanca Huawei, que era básicamente el celular de Fernanda que desapareció. Sin embargo, no se sabe todavía quién era el otro chico, o al menos no es de conocimiento público. Recordemos que muchas veces estas cosas no se revelan, a pesar de que se sepan, porque se tiene que investigar, se tiene que seguir a la persona, se la tiene que traer ante la justicia. Entonces, digamos, no es nada fácil. Tal vez ya se sepa quién es este segundo chico, pero públicamente no lo dicen. El tema es que este taxista, por suerte, tenía mucha memoria. Él no sólo recordaba lo que estaban vistiendo, sino que también recordaba perfectamente los rasgos, así que también se los dijo a la policía. Por ese lado, como digo, no sabemos nosotros quién es esta persona, pero probablemente la policía ya tiene algunos cuantos sospechosos. Por otro lado, Chilevisión, que es uno de los medios que estuvo más enfocados en seguir el caso de Fernanda Maciel, reveló una reconstrucción 3D de la casa. Es decir, de esta bodega en la cual se encontraba Fernanda. La recrean en todo lo que hizo, según lo que dijo este hombre Felipe Rojas. La recrean en este momento, como pueden ver, tocando la puerta, cosa que no aparece en las cámaras porque no se podía ver y se puede observar toda la historia. A ver, le abriría la puerta entonces Felipe, se lo puede ver en este momento, quien le habría mandado un mensaje antes para poder juntarse los dos en la bodega. Y esto que están viendo ahora sería el lugar por dentro. Ambos empiezan a discutir y, según Felipe, Fernanda se cae cuando él se defiende de un ataque de parte de la joven. Lo que está diciendo él es que básicamente ella lo atacó, él se defendió y ella se cayó dándose la cabeza contra la pared y muriendo en sus brazos. Sin embargo, recordemos que la autopsia no hace mención de golpes en la cabeza y, por lo tanto, no es muy creíble que realmente esto haya sucedido como lo cuenta él. Por cierto, también se reconstruyó el patio trasero. Esto es lo que una persona que entra a la bodega puede ver. Hay algo que todavía resulta un poco extraño y es que, como pueden ver, acá está el pozo donde estaba Fernanda y, según lo que dice la fiscalía, según lo que se dice que pasó, es que en las ocho veces que la policía entró al lugar no vieron el montículo donde ella estaba enterrada. Pero además, las veces que se excavó el lugar, se excavó al costado de este pozo. Sinceramente, me parece bastante extraño que no se haya excavado justo en ese lugar, pero bueno, cada uno tendrá sus propias opiniones con respecto a todo esto. Cabe decir también que hay tickets que corresponden a las compras que Fernando hizo para poder cavar, para poder enterrar a Fernanda ahí. Se tienen las compras de la pala, del cemento y otros elementos que usó justamente con este fin. Él compró las cosas, así que eso ya está probado. Sin embargo, lo que no se probó es justamente lo que realmente pasó dentro de la casa. Probablemente él la atacó, más allá de una pelea. Probablemente Fernanda no lo atacó, simplemente se defendió, ya que no tiene golpes en la cabeza. No se cayó para atrás con un empujón de Felipe ni nada por el estilo. Tiene otras marcas en su cuerpo. Pero bueno, por ahora eso es todo lo que hay que decir con respecto a la actualización hasta el 11 de febrero del 2020 sobre el caso Fernanda Maciel. Sin nada más que decir, esto es todo el vídeo. Fue cortito, pero sí es una actualización, así que esperen. Tal vez dentro de tres meses se resuelva un poco más. No olvidemos el caso porque la única manera de preservar la memoria de Fernanda es no olvidando lo que pasó hasta que haya justicia, por lo menos, hasta que la familia pueda descansar de todo este proceso horrible. Así que bueno, sin nada más que decir, acá al costado están mis Patreons. Como siempre les digo gracias por apoyarme a través de esa plataforma. Abajo hay un link a Patreon si quieren apoyarme a través de ahí. Normalmente reciben los vídeos un día antes. Les quiero decir también que estoy sin internet. Estuve sin internet durante todo el fin de semana. Así que tengo el vídeo listo y no lo puedo subir. Espero que vuelva toda la normalidad porque si no, no vamos a poder estar así porque tengo que subir muchos vídeos todavía. Pero bueno, a aquellos que tienen Patreon, apenas está en internet, se sube. Por otro lado, gracias a todos los que me ven por YouTube. Realmente aprecio muchísimo el apoyo. Me encanta, me encanta que comenten y que hablen acerca de qué les parece cada caso y que, aparte, me recomienden más casos. Estoy recibiendo todo el tiempo al mail, me llegan notificaciones cada hora. Así que sigan mandando que yo leo todo y decido más o menos cuál es más urgente, cuál es más intrigante, etc. Y los voy subiendo. Ya saben que mi email está abajo en la descripción. Así que bueno, sin nada más que decir, acá al costado tienen un vídeo nuevo, acá tienen un vídeo recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo. Adiós.